¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Mi noche no me quisiste! ¡Ey! ¡Mi noche no me quisiste! ¡Y así te va a pasar! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es para él. ¡No me encontró, no me reina! ¡Ni nadie cree que comprena! ¡Pero sigo siendo el rey! ¡Una piel en el camino! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Con dinero y sin dinero! ¡Que no hay que pagar dinero! ¡Que no hay que sacar dinero! ¡Que no hay que sacar dinero! ¡Pero sigo siendo el rey! Yo tengo trono y reina y nadie tiene compreta, pero sigo siendo el rey.